Hombre de pocas palabras y gran accionar, así se considera Raúl, quien lleva más de 20 años como enfermero en el consultorio 31 del Área Norte en Sego de Ávila. Comencé a trabajar como enfermero técnico medio en el municipio de Venezuela, en el poblado de Manuel Sanguilí. Ahí conmé mi familia, tuve mis hijos. Estuve en enfermería por vocación, porque me gustaba, siempre me gustaba ayudar a los enfermos, a los que necesitan de mi trabajo como tal. Y la mayor satisfacción es cuando un paciente, tuve mejoría en su enfermedad o que tenga algún problema, que uno pueda ayudarlo a resolverlo. En este caso, enfermedad, por ejemplo, aquí en la comunidad, no solamente nos dedicamos al paciente enfermo como tal, sino a prevenir que el paciente se enferme, que es lo principal. Es el objetivo de la enfermería comunitaria, evitar que el paciente se enferme. A pesar de todas las dificultades que tenemos hoy en día, de instrumentos, material para realizar la labor de enfermero como tal, siempre buscamos la manera de encontrar algún mecanismo que ayude a resolver la situación del paciente. A su edad, no piensa en el retiro. Mientras sea útil, estará brindando atención médica a quien lo necesite. Maries Liguón Morales, por Retal Noticias.